Hola, aquí Oscar de Haciendola y te voy a mostrar los nuevos cambios que hubieron en la aplicación de Google. Vamos a... todo esto es para que puedas integrar... bueno, aquí al centro... Para que puedas integrar bien tu tienda Shopify con Google, para hacer campañas de Google Shopping o Performance Max, que ahora se llaman así. Y para que puedas medir las conversiones y para que puedas incluso insertar Merchant Center y YouTube. Todo en una misma... ¿Qué es lo que ha pasado? Hace muy poco, este 2023, Google... y bueno, salió Google Analytics 4 y también la aplicación que había de Shopify para conectar Google cambió. ¿Y cuál es el gran cambio? Que ahora ya no está a cargo de Shopify, sino que ahora Google es quien hizo la integración. Esta misma app ahora se llama Google y YouTube. Puedes ver que tiene varias reseñas ahí y quieres añadirla. La puedes añadir desde el app Store de Shopify o acá donde dice canales de venta, tú también vas a poder ponerle aquí en configuración o canal de internet recomendado y te va a salir la misma app. Cuando estés adentro del app, muy parecida a la anterior, pero es un poco distinta, acá simplemente sigue los pasos. Primero tienes que tener tus productos en el Merchant Center y hay que decir si están aprobados o no. Esto se trata entre 3 y 5 días hábiles, si es que es la primera vez que lo vas a hacer. Puedes crear la cuenta de Merchant Center desde aquí mismo o si no puedes tener una cuenta de ¿y cuál es el Merchant Center? Simplemente tienes que llegar googleando Google Merchant Center si quieres hacerlo por tu cuenta. Entonces aquí tenemos Merchant Center. Aquí creas esto o se puede hacer directo desde hecho diferente. Entonces ahí vas a enchufar tus productos con el Merchant Center, que es el administrador de productos de Google. Esto nos va a servir para poder promocionar nuestros productos así en tarjetitas y van a estar conectados. Si hago cambio en mis productos, todo cambio. Y después tenemos esto que es nuevo, optimizar tu negocio con Google Analytics 4. El nuevo Google Analytics que todos odiamos, pero en el futuro en teoría debe ser mejor. Así que aquí conectas tu Google Analytics 4. Te dan los pasos, tú sigue la integración por ahí. Y después tenemos, esto no es tan relevante, pero también conecta todo lo que puedas conectar. Y por último está también vender tus productos en YouTube. Aquí lo más importante es que conectes Merchant Center y conectes Google Analytics 4. Y que también conectes, diría hasta por aquí yo creo, tu cuenta de Google Ads. Entonces aquí tenemos cuenta de Merchant Center, tenemos cuenta de Google Ads, tenemos cuenta de perfil de empresa de Google y tenemos cuenta de Google Analytics 4. La diferencia es que aquí, esto ya no es Universal Analytics que salía UA, ahora sale una G y esto es Google Analytics 4. Entonces ahí puedes, seguimiento de conversiones, si es que hay una opción o algo, activala. Ya, porque quieres tener seguimiento de conversiones. Entonces la app se encargaría de hacer todo el título de producto SEO. ¿Quieres preferencia título de producto? O sea, el título de producto SEO en el caso de Google para que tengas más palabras clave porque uno mete más palabras clave en el título SEO, ¿cierto? Entonces, y la descripción igual. Eso es todo, es un pequeño gran cambio. Bien fundamental, así que espero que te haya servido el video. Y simplemente sigue las instrucciones del canal de YouTube, del canal de Google y YouTube dentro de Shopify. Eso, que te vaya bien. Y bien, dos muy chomps.